El 17 de febrero, a partir de las 10 de la mañana, vamos a estar afiliando gente, van a venir promotores de Hermosillo, van a venir más de seis promotores para agilizar el trámite y estamos haciendo la invitación a toda la gente que llene los requisitos. Pues ahorita ya tenemos mil familias, que vienen siendo alrededor de cuatro o cinco mil personas, y va a ser aquí en las estaciones del DIF, afuera va a ser para la gente que por el frío y todo, para que se vengan a partir de las 10 de la mañana. El titular, pues la CUR de la mamá y de los niños menores de tres años también la CUR, y es todo. ¿Cuántas personas pretenden afiliar en esta jornada? Pues las que podamos, más, otras mil si se puede.